Hola a todos, ¿qué tal? Hoy les traigo algo fácil, algo que hice con materiales reciclados que me sobraron de trabajos anteriores. Hoy lo que les traigo para hacer es un cerrojo, ¿sí? Es un cerrojo para asegurar las puertas, para poner un candadito. Bueno, ustedes ya saben, los materiales que vamos a necesitar son planchuela y hierro 12. La planchuela es perforada del 12 y el hierro. Bien, te muestro cómo lo hice y después seguimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!